A ver, ¿qué quiero? El arco es lo más broken Ahora mismo para ganar Pero me apetece jugar alguna compo de AP, tío No hemos jugado ni una compo de AP Ni una, gente Ni una, tío Las compos de AP no funcionan bien, ¿eh? Fue el chelanger cuando jugaba a Jacob Eso no cuenta entonces, ¿eh? La época de Morgana-Bolivear Eso Eso no cuela, ¿eh? AP Vale, me apetece jugar una de AP, tío Pero ¿qué carries AP existen, tío? Joder, tengo aquí una de cada Tengo aquí una de cada, brother ¿Qué carries AP existen, tío? Swain Ya, Swain Lo que no sé qué ítems se le hacen a Swain, la verdad No tengo muy claro qué cositas ponerle Vale, me imagino que esto es tirar hacia Jades, ¿no? Tengo dos astrals Anivia quizá puede ser carry, ¿no? ¿No? O mínimo Placeholder hasta subir a más cositas Anivia de primeras quizá me puede carrear La Elise también me gustaría probarla, tío He tomado tiempo a pillar el otro, tío Bruiser Heart Yunshan Ascension Ah, me pillo Celestial No me pillo la puta tristana, tío No, no, está bien Me voy a por un guardián Voy a hacer AP crítico Voy a jugar una compo de AP por mi madre Por mi madre que la juego Si me estampo, me estampo Pero la voy a jugar Vale Quiero subir el nivel y meter Un guardián A ver Este es el camino, ¿no? Ojo, Boliviar, ¿eh? Te digo que Boliviar AP crítico en el fin infinito Podría ser interesante Tiene que pegar unos guantazos A ver a Anivia, tío ¿Qué tal? ¿Cuál es su daño base? 360 A ver, no es mucho Es que ves Es medio tonta, tío Está pegando la R aquí A uno Cuando hay tres ahí, ¿sabes? Pero bueno Lleva más daño de autoataques Que de la R Bueno A ver, ahí está No sé qué prefería, la verdad Mago Mira, este me apetece mucho probarlo, ¿eh? Elise creo que puede ser Bastante OP, tío Y la Diana también puede estar bien, ¿eh? Aquí tengo varios carries Que podríamos cambiar Pasa que para Elise Necesitaría Shapeshifters Pero Elise El siguiente Whisper Más interesante sería ese, ¿no? ¿Cuál es el... Ese es el dragón Estos que los follen Mira, aquí la Anivia Sí que debería pegar una buena R, ¿no? ¿Te imaginas que le da el Nunu solo? O sea, es la Anivia de Raphis Es solo la Old School Uf, aquí sí que ha pegado una buena R Uf, la R de Yad La Yad de lo que acaba de pegar Quizás Diana Mira, yo voy a reír Nada, aquí quiero hacer interés Me molaría A ver, quizás subir el nivel ¿Qué quiero añadir aquí? Un Evoker Pero el único Evoker sería La Lulu, ¿no? Porque la Diana no la vamos a sacar Vale, voy a poner Spadón aquí Porque es la diferencia entre ganar y perder Me gustaría jugar el Ese, tío Pero... A ver, quizás me he quedado la Anivia Quiero el Taric Kairos Gracias por el Sub, amigo Kairos73 es un economista A ese Swain no lo huelo, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Este va por Swain encima Está jugando Swain Carry Manai Shojin Contra la P, sale la pistola ¡La puta mosca! ¡La puta guarra de mierda, hermano, tío! De verdad, es que... ¡Jodio! Astral y Safeshifter Pero aquí... ¿Cuál es lo mejor? La Diana me da Skal Scorn Pero no me va a servir de mucho, ¿no? Hacen daño extra, pero vamos Me apoco Tengo ahora mismo Tengo tres parejas Y esto es todo pollo A ver, está pegando la Anivia, ¿eh? Not bad De verdad, tío Es que no me puede despistar más Una mosca pasando, tío Mi punto débil Vale, esta es buena Jade Shapeshifter A ver Es que la... La de esto está funcionando La Anivia, tío Vamos a ver el daño de la Elise Y ahí nos planteamos Si queremos hacer algo o no Son muchos jades, ¿eh? Es que mira, la Elise salta y hace pop Y vuelve a saltar ahí Pop Ah, está Es una puta mierda, ¿no? Pop Me está follando este pavo, ¿eh? Vamos, fuera Perdido la puta racha antes de Crips, tío Joder ¿Qué hacemos? F*** Elise Quiero un cuarto jade Tengo pareja de Elise, ¿eh? También te digo Podría, hostia, tener un Dragon Mancer Podría ser mi level up Dragon Mancer Es que la Elise no me da nada Me hace perder mucho golo Carmen AP Carry Es que es coste uno, bro Uh, Anivia Tengo aquí un poco de todo, bro ¿Qué quiero? Elise Elise Es una mierda Es que para meter una Elise Uy, uy, uy Meto Otro puto Brown Te lo digo F*** Elise Voy a slamear ítems, tío No, aquí quiero hacer un filipinito Si gano me vendo la Elise Si no O sea, si gano O sea, si gano me vendo la niña Elise Si no me vendo la Elise, creo Ah, Anivia Pochita, ¿eh? Voy a dejar la pareja Es un Yade Es un Yade, tío Pero, ¿qué hago? Juego Yades Es que, a ver, un Yade Si yo ahora roleo y encuentro cualquier otro Yade Vamos, chilling La cuestión es ¿Qué Yade me faltaría? Me faltaría una Ashe Con una Ashe ya tendría dos statuics Dos de estos Me imagino que esto está bien A ver, Ludenico también es bueno, ¿eh? No sé, creo que es esto Es un Gart Te subo al 6 y te roleo por un Te roleo por un Yade Necesitamos un Yade Tengo dos Legends Tengo que bufar a la Anivia Oh, Dios ¿Qué puta mierda es la Anivia, bro? ¿No le mato a este? ¿Qué? No pego ¿No le hago daño o qué? Por el puto La puta redención, brother Es que un item y Anivia ya es inútil, ¿eh? Daño de área, tío Full nerfed Necesito un Yade, tío Una Ashe, bro Uh, tú también me sirves Tú también me sirves, bro Y ahora me sobra... Vale, las de estos de Yade se acumulan ¿O no? ¿Se acumulan las de estos de Yade? ¿O no? Necesito saberlo Esto es interesante porque es... 100% no Vale, quiero o guantelete O espadón Si me deja la Shaya, pillo la Shaya por denegar, tío Si no se le va a quedar un hijoputa jugando Shaya Se le ha quedado un hijoputa jugando Shaya, tío ¿Me pillo o el espadón? Lo que pasa es que como... Buah, no, no Es trolpear el espadón, ¿eh? Porque ahora como me den otro espadón Estamos fuera Si ahora me dan otro espadón Que es bastante probable Estamos fuera Vale, a ti Te quiero muy fuerte, la verdad ¿Creéis que me vale la pena hacer esto? ¿Vale? A este, copiar Porque la Nico copia La vida y todo, ¿no? Vida es attack speed, ability, power, sí Son tan saci... Tendría que apiar a Lulu por... Es que la Nico la quiero más en medio, tío A ver, y tampoco está copiando tanto AP Porque no tengo mucho... Oye, el Swain está bastante roto, ¿eh? El Swain está bastante roto, ¿eh? Es con Ginso Todo lo mismo ha hecho Me da miedo que hayan Thresh Yo estaba feliz porque no existía Blitzkamp Pero sí que existe, tío Thresh también sale full de manap Take me all the way Yo ni siquiera quiero jugar Yades, en verdad Los he pillado por ahora, pero Quiero jugar Un carry de AP, tío Porque no sé cuál Me imagino que será Gozoe O... O un dragón, el Aoshin, quizá O el otro Todos a uno de día, hermano Santik09 es un economista Corki, quizá Santik Gracias por el Prime, tío Va, que Corki es daño físico, tío No es daño mágico Corki es daño mágico, tío O sea, daño físico Karma es un buen carry Karma es de coste 1, bro Tío, no va a ser un buen carry O sea, es... Por lógica No está mal en el link, eh Pero vamos No me va a cargar Uff, que pochito Me dieron el espadón Ah, no Ya tenía el espadón Vale, aquí ¿Qué hacemos? Aquí tú me darías Guardian Místicos Estaría bien Corazón de hielo Contra Shogin Titánica Titánica creo que puede estar bien, ¿no? Static Static no bad at all Quiero hacerle un feel infinito, tío Quiero hacer... Shogin feel infinito, tío Y hacer un ocean carry, tío Creo que eso tiene que estar roto por cojones Vale Stand United No me desagrada Más daño A ver, quizás... No Hay que haber tres No está bufado el stand United, ¿verdad? David, es un economista No, voy a rolear A ver si hay algo mejor Ítem de orn Enemies are disabled for two Con gestión de ataque Uuuh Esto no está mal Pero me gusta el ítem de orn, tío Me apetece el ítem de orn David, gracias por el sub Moli Destroyer, gracias también, amigo Me apetece el ítem de orn I like it Muramana Ojo, eh Ojo que Muramana puede ser bonito Vale Dos guardians ¿A Nibia qué? ¿Puede ser útil con esto? ¿Así? ¿Puede tirar más de una R a la vez a Nibia? Sí Ojo Rize, eh Con esto Pero nada Nada es tarde para irme a Rize, ¿no? No tengo ni un Rize Esto es una puta mierda Aurelion Carrey, quizá Aurelion no me gusta I don't know What to do La estatua es un gato o un zorro Un zorro, ¿no? Parece Me siento mejor Vale Quiero que este copia a este Me copia a Thresh Tío, no pega nada a la Nibia, eh A ver, pega Pero no es suficiente Para tener tres ítems Y ser un coste tres Yo creo que Tengo una setup, ¿sabes? Para poder sobrevivir Ah, qué bueno Este tío tiene un dragón al dos ¿Qué ha matado a mi Nibia? ¿El Daesha este? Pues si este campeón antes no pegaba Hostia, este está ganando Está ganando Piratas, tú Los piratas pensaba que era que mataban Después de cada combate Gana un cofre, eh Vamos a verlo Vamos a ver su mesa Ah, mierda Estamos en el resto Vale Yasuo, Bardo Uf, Bardo Uah Tengo un plan, gente Es troll Pero me han quitado el guantelete Así que Es lo que hay Me han quitado el guantelete Así que es lo que hay Tengo un plan Le quiero meter El manazane Al bardo, tío Y voy a sacar a Oshin Y tal cual saque a Oshin Le pongo todos los ítems Boliviaron A ver, lo que pasa es que no me puedo vender esto ahora mismo No me puedo vender la anilla Porque no tengo un buen placeholder Después de daño Un cáliz Un cáliz Necesito otro carry, tío Y le pongo el manazane al bardo Me suda la polla Bro Sacamos legendarias Vale, quizás troll, ¿no? Probablemente sea troll Mira ese suelto La pina tiene campeones De verdad Yo estoy jugando a Nibia, tío Vale Al menos, mira Pop, pop Oye, oye Porque solo me ha dado uno Debería tener dos Me han dado dos Ha tirado dos R's Solo me ha dado una ¡Eh, eh, eh! Zowie A tomar por culo Escondida A ver, quizás es en Zowie Es que es en Zowie, tío Es en Zowie Vale, me sobran ya de Sasako Y queremos Magos Mira Full Jad Oh Oh my god Es ao shin Es ao fucking shin Ahora vemos como lo hacemos Para meterlo Lo encontramos Este es mi carry Este es mi carry, gente Este es mi carry Este es mío Mi carry Mío Oh shit, tío Me gustaría haberme quedado La Zowie Antes O no está bien Y te digo que el Maramune Se lo pongo Al bardo Mesoa O el Shogin A ver Este cuánto mana Tiene de primeras Dos R's Pero que solo me da uno Pues que el bardo ahora Dudes collected Cuatro Quiero un guantelete, tío Quiero un guantelete Para Fear Infinito Refresh Un guantelete, bro Un guantelete, bro A ver, Shogin Un guantelete, bro Ahí está Gua, pero me como un espadón Nah Un guantelete Pero mejor No No Ah, bueno Fear Infinito Y una sanguinaria Bueno No, me sirve, creo A ver A Oshin ¿Con cuánto mana empiezas? Tengo ahora mismo Tres llaves, ¿no? ¿Con cuánto mana empiezas A Oshin? Pues ¿Cómo empiezo? Ah, te mejoro Un tanto por ciento superior Ah, pero no solo De legendarias Vale Tengo dos Safe Shifters Este Este es un Medio inútil, ¿no? Vale ¿Y aquí qué? Sanguinaria ¿A quién le pongo el maramune, tío? Creo que El maramune es aquí Ah, que le cuesta Castear, ¿eh? Pero así después De castear una vez Pop, 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 pop Ahora vuelve a castear Instant, casi Le cuesta, ¿eh? Un poquito Hay que rolear Hay que rolear Y ver qué cojones meto A Oshin Nice No quiero más Tempest ¿No? Suficientes Quizá era Oshin al otro I'm not sure Spike, Whispers Nada Nada Se le carima y está Algo hará, ¿no? Tempest por los Yates Nada, a ver Yo creo que cuatro Tempest Ya está bien No hay que tener más Y tampoco aumenta el tiempo del Stunt Lo que pasa es que a este le está costando mucho Castear más de una R Que me muera antes de castear la siguiente R, tío Estoy aquí con tres parejas importantes No castea, tío, la siguiente R Me falta frontlane ahora mismo Me está faltando frontlane, tío Me estoy muriendo, tío Estoy yendo muy lento roleando Esto tiene que entrar, eh Esto es por el Karim, tío La Zorraga por el Karim puede venirme muy bien El Karim en verdad no me está dando nada Va a quedar a CC Y CC es supervivencia Pues sí, es esto por el Karim Ahora sí que me he gerado la... Vamos Se muere solo de la... Ok Vale Kaoshin Asesino Es el Ginso Otro Káliz Otro putísimo Káliz Guardián Creo que es un Káliz Si no quizá era ZZRod, tío Creo que es un puto Káliz, tío Y ponemos a la Soraka ahora aquí A jugar Vale, va Encima la Soraka me debería curar algo de vida, tío Este posicionamiento me gusta más Mucho más Lulu Tengo muchas parejas, tío Aurelion, tío Esto... ¿Qué decís? ¿Le quitamos los ítems de Nico y se los pongo a Orn? No sé yo Creo que Nico es mejor, ¿no? Vea Nico lo que está haciendo, tío Ok Ese es mi Aushin, bebé Este es mi fucking Aushin Lo que... ¿No me curas Soraka o no has casteado, tío? ¿No has casteado o qué? Bardo 2, ¿no? Mejor ¿Qué cambia de Bardo 1 a Bardo 2? Bueno Bats Quizá quiero el Sosjin en Soraka, eh Quiero... Bueno, es que a ver La R de Bardo me mola, eh Diana 3 Oh my god Este me va a pegar una hostia Y me toca contra él, tú Este Talon Como el Bardo no se la saque infinito No castea, tío Mira el Aushin, brother Mira el puto Aushin Si saco este bicho al 2, gano, eh Si saco el puto bicho este al 2 Madre mía Si lo saco al 2, tú Vamos Guantelete y maná ¿Quién pega de mi equipo? La Nico quizá un poco, ¿no? Guantelete y maná a la Nico Le quito la sanguinaria No Le quito la redención El kill Bardo también me da Me da Mips aquí, Eduardo Necesitamos el Aushin, tío No hay más Solo buscaba Aushin, ¿no? ¡No! Let's go Sufre, mamón Vale, va A ver este Ah, me levanta, tío No he visto el... Oh, shit Me levanta la Aushin Que troleada ¡El bicho! ¡Posicionamiento me sube a la polla! Soy Aushin We don't give a fuck A ver Voy a rolear por Soraka Nada más Me quiere salir la Soraka, tío Tú... Con todo este ya me gusta El posicionamiento, la verdad Vale Que me tengo que encerrar Por esto, tío Ya está bien Si me gana un Rize con... A este tío O sea, el otro sí que Tiene buena compo Con el puto En el puto Pero este pavo Me lo voy a pegar Una folladota Mira, mira, mira Este es el mejor Carry daño mágico del juego Ya te lo digo Es el que jugué En mi primera partida Que jugué en TFT Cuando lo probamos Ahí con Riot Games Que nos dejaron Ahí probarlo Voy probando Guardios Carries Con AP crítico Y fin infinito Y ese fue el que dije Ok Este es Qué pena, tío Me gusta la R de Bardo, eh Te lo digo Es que es un stun En área súper bueno, tío La Soraka no estaría mal Pero si la Soraka Gastea tan... Bueno, tampoco Gastea tan, tan pronto Está bien A ver No me tengo ni que posicionar Es que quiero tenerlo esquinado Ah, espérate No tendrás un Thresh Ah, pero no se me... No puede salir Está encerrado Y no lo pueden sacar El Thresh no es como el Blitzcrank Let's go One shotea todo Qué locura, tío Uno menos ¿Y este? Ah, que ha cogido... ¿Tiene una Oshin? Ah, no, sí Tiene una Oshin Digo, ha cogido la R de Zoe De Oshin Sé que... Este ítem defensivo No es Gargola ¿Sabes este ítem De Corki en Soraka No era tan malo? No es forma, tío Hay que sacar la puta Soraka Qué mamapingas, tío Creo que lo he movido En el último segundo Me ha hecho predict, tío Qué mamapingas, tío Soraka, acá está la R Me muero, tío Estoy muerto, ¿no? Creo que aún no me han hecho el daño Creo que me hace la típica De morirte un poco más tarde ¿O no? Ay, se les ha muerto ¿Estoy vivo? Vale, estoy vivo Pero no me sale la Soraka, tío Vale, estamos vivos Magos contra magos, ¿eh? Composición de daño mágico A Oshin versus A Oshin ¿Quién ganará? ¿Quién será el mejor A Oshin? Él tiene siete magos Entonces él castea dos veces We will see Veremos ¿Quién será el mejor mago? Tiene una Soraka Casteando ahí Cada dos por tres Yo tengo un bardo Casteando El bardo le puede cortar la R A su A Oshin, ¿eh? Bueno, ha tirado una R El bardo Bastante lamentable Pero bueno, es simpático Los dos equipos estuneados Su bardo es buenísimo El mío es subnormal Pero mi A Oshin es buenísimo Lo desea compensar Top 1 Let's fucking go Bonita forma de despedir el streaming Amigos Mi grande Joaquín Jerez Que se suscribe para celebrar El top 1 GG, amigo Gracias por el prime, tío Nos la llevamos Bueno, pues con esto Y un bizcocho Hoy hemos hecho Ocho horas de TFT Ocho horas de PVE Practicando bastante duro Haciendo buenos resultados No voy a decirles que me voy Me piro Hemos hecho Bastante buenos resultados O sea Jugando en lobbies high elo Obviamente Esto no significa una mierda, ¿no? Pero mejor esto Que si estoy jugando con subs Pues es más fácil, ¿no? Pero jugando en lobbies high elo Top 1 Top 1 Top 3 Top 6 Top 3 Top 1 Nada mal Y este es el primer día O sea Estoy 100% seguro De que voy a trajardear Mucho más que el resto Porque, o sea Me conozco Y ahora mi objetivo Es ser el mejor en TFT Y voy a pegarme Una trajardeada De 3 putos Pares De demonios Y ahora mi objetivo Es el mejor en TFT Y ahora mi objetivo